La civilización occidental produce a veces, o en ella se producen, o aparecen personajes en el ámbito del pensamiento y de la creación literaria que nos sorprenden y que producen fisuras en la misma civilización. Por ejemplo, pienso en el caso de Rimbaud, un poeta que a los 16 años había prácticamente inventado la modernidad en la poesía y que luego se retira bruscamente de la poesía y se transforma en traficante de armas. Y hay un caso apasionante de un filósofo que a los 28 años, y me refiero a Wittgenstein, dijo alguna vez haber resuelto todos los problemas de la filosofía con su libro Tractatus. Pero luego, a los 40, regresa y de alguna manera pone entre paréntesis todo lo anterior con su segundo libro. Y además era un personaje, desde el punto de vista biográfico, tan curioso y sinuoso y lleno de fisuras como el propio Rimbaud. Y Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, hace la siguiente pregunta. ¿Será posible que sea el análisis lógico el que nos revela por primera vez lo que quieren decir las oraciones de nuestro lenguaje cotidiano? ¿La gente entonces no sabría lo que quiere decir cuando afirma, hoy es un día más claro que ayer? ¿En tal caso, será preciso esperar el análisis lógico? ¿Qué idea tan infernal? La filosofía tendría que explicarme primero lo que quiero decir mediante mis oraciones, y si es que quiero decir algo con ellas. Y para hablar de este Wittgenstein, que habla de la idea tan infernal en relación a la filosofía, de que el análisis sea el que nos revela por primera vez lo que quieren decir las oraciones, y para hablar de él y de muchas otras cosas más, estamos nuevamente en esta tercera conversación ya, en un lapso de tres o cuatro años, con Carla Córdoba, profesora filosofía, filósofa, así la llamo yo, le doy y le atribuyo ese título, por su obra. Y ahora, lúcida, clara, transparente, se agradecen esos libros de filosofía, y sobre todo este último libro, Ideas y Recurrencias, donde de alguna manera Carla Córdoba nos pasea delicadamente a través de la literatura en Conrad, hasta el Quijote, los problemas morales, pasamos por Sartre, vuelvo a Wittgenstein, y hay algunos hilos conductores que van mostrando además las pasiones y obsesiones de la misma Carla Córdoba. Gracias Carla por estar aquí en La Belleza de Pensar. Gracias a ti, Cristian. Y yo voy a asumir la patudez porque tú me la diste por aquí en el año agosto del 97, que tengo una dedicatoria de tu libro anterior, Wittgenstein, Reorientación de la Filosofía, y dice para Cristian Banken, con ocasión de comenzar a tutearnos. Sí. Así que vamos a continuar tuteándonos, si tú me lo permites. Muy bien, con mucho gusto. A ver, Carla, vamos a partir presentando a este filósofo Wittgenstein. Para mucha gente que no lo ha leído nunca, no tiene idea de él, presentarlo porque tú haces de alguna manera una conexión y dice que es importante conocer el contexto social, político, cultural, en que nace un, me imagino que biográfico también. También. ¿Quién fue Wittgenstein y, digamos, por qué contradicciones estaba atravesado este hombre que aparece de repente como alguien tan frío, entre comillas, que es capaz de hacer una filosofía casi minimalista, una moral mínima, pero que de repente tiene arrebato de pasión, que es contradictorio, que afirma una cosa en la primera mitad de su vida y que luego en la segunda mitad la pone entre paréntesis. ¿Quién fue Wittgenstein y qué significó su paso por la Tierra, por decirlo, aunque se ve un poquito rimbombante? Sí, no, es... yo creo que ha significado mucho. Lo que pasa es que es difícil decir brevemente quién fue Wittgenstein, porque es una personalidad muy compleja y además muy original. Entonces hay que hacer muchos preparativos para empezar a hablar algo que sea instructivo sobre él, ¿verdad?, para quien no lo conoce todavía. Voy a tomar pie en la cita que tú acabas de leer para decir por lo menos una cosa que me parece muy importante y de alcance realmente decisivo para la cultura actual. Era una convención en la filosofía el creer que la filosofía y en general la teoría, también las ciencias, no tenían antecedentes, sino que eran una actividad, eran actividades humanas, ¿verdad?, que lograban situarse fuera de todo contexto, de tal manera que no era necesario, por ejemplo, decir algo sobre la cultura que producía la ciencia o sobre la cultura a la que pertenece el filósofo, sino que ellos realmente, los pensadores y los investigadores de la naturaleza modernos, con toda ingenuidad pensaban que su pensamiento era por una parte independiente del lenguaje, por otra parte independiente de la personalidad de quién llevaba a cabo la investigación o quién pensaba. Hegel, por ejemplo, dice, sin ironía, ¿no es cierto?, a pesar de que este, refiriéndose a su obra, de que este es mi pensamiento, yo sé, con todas, digamos, con una certeza sin límites, que tiene un carácter universal, quiere decir que representa a la razón humana en su mejor versión como tal. Por lo tanto, ¿no es cierto?, puede él decir que la historia universal, la conciencia humana que se ha desarrollado a lo largo de la historia universal, ha llegado hasta este punto, dice él, ¿verdad?, de tal manera que él habla en nombre de todos los hombres que están en sus cabales, ¿verdad?, y habla en términos válidos para todo ser pensante. Eso es una forma casi de deshumanización de la figura del filósofo, como si el filósofo no tuviera cuerpo, carne y hueso, sangre... Exactamente, y no perteneciera, por ejemplo, a una familia, no fuera heredero de ciertas personas muy particulares, y no estuviese además pensando dentro de un lenguaje que a su vez pertenece a una cierta cultura, a un cierto momento de la historia, y no a otro. A pesar de que Hegel tenía, en muchos respectos, una aguda conciencia histórica, y en parte su obra se hizo famosa por su teoría de la historia universal, de la historia de la humanidad, a pesar de eso, digamos, pretendía que las verdades que él había enunciado estaban, por decir así, fuera del mundo, fuera de la historia, fuera de contexto, fuera de un lenguaje, etc. Wittgenstein es una persona, ¿verdad?, que, digamos, no comparte absolutamente nada de esta tradición en este sentido, en el sentido de este problema, ¿verdad? Él piensa realmente que todo discurso, incluido el de las ciencias naturales, el de las matemáticas, el de la filosofía, son contextuados, o sea, pertenecen a una cierta situación y le deben mucho a esa situación. Entonces, lo que tú leíste ahí, resulta muy interesante desde este punto de vista, por cuanto, es lo que está diciendo, yo no tengo que esperar que un filósofo me analice el sentido de lo que yo digo, porque el uso ordinario del lenguaje en el trato social normal de los hombres, es muy anterior a la teoría y la fundamenta. Y en ese sentido, ¿verdad?, es el discurso teórico el que está endeudado con la vida ordinaria de los hombres que produjeron un filósofo o un científico como Einstein, lo que sea. Ahora, ¿esta afirmación de Wittgenstein, la habría él dicho en 1900 cuando tenía, o sea, los 28 años? No, no. El primero, porque hay dos, fíjense. No, naturalmente. Él no lo habría dicho porque él todavía no es un filósofo del lenguaje ordinario. Digamos, cuando escribe el Tractatus, todavía piensa que el Ludwig Wittgenstein se puede poner frente a la historia de la filosofía, ¿no es cierto?, y desenmascararla para mostrar que todos los filósofos han usado el lenguaje de una manera abusiva y que al usarlo abusivamente han dicho cosas sobre las cuales en realidad no sabían nada. O sea, han enunciado eso que él llama en inglés nonsense, ¿verdad? O sea, proposiciones sin sentido, ¿verdad? Han hablado cosas a las cuales no les corresponde un significado comprensible. ¿Qué crees tú, cuál crees tú que es la, digamos, la herencia, lo esencial, si hubiera que reducirlo, incluso para ti, que nos deja Wittgenstein? Yo creo que... Desde el punto de vista incluso vital, digamos, personal. Desde el punto de vista personal, vital, y también, yo diría, al mismo tiempo, muy importante filosóficamente, Wittgenstein reubica la teoría, la filosofía y la ciencia, la reubica, ¿verdad?, tomando la existencia de los hombres, el periodo histórico y todos estos elementos que son el fundamento de la actividad teórica, la reubica en esto. La verdad de la teoría es muy posterior a la verdad en otras versiones que pertenece a la vida del hombre en el mundo como tal. No hay vida humana sin verdad. Y esa verdad es una verdad que se comprende sin ayuda de la teoría oficial, digamos así. ¿Se diría que la teoría y la filosofía sobran en relación a la vida? No, no, no sobran porque siempre abren posibilidades de vida que no existen en la vida que podemos llamar ordinaria en un sentido limitativo del término, ¿verdad? No es que sobren, es que simplemente están endeudadas con la vida humana en general sin haberlo sabido a lo largo de mucho tiempo. Y todavía yo diría que en la ciencia es muy frecuente, porque esta es como una avanzada, esta reubicación de la teoría en la existencia humana es una avanzada filosófica. Pero yo creo que todavía muchos científicos piensan que la verdad científica es de una vez para siempre. A pesar de que ellos siempre están revisando lo que las generaciones anteriores de científicos les han enseñado, les han heredado, ellos lo están siempre de nuevo probando, cuestionando, revisando y reformulando. A pesar de eso, existe una creencia sólida aún en que las verdades científicas son adquisiciones de una vez para siempre, ¿no es cierto? Y que no tienen deuda alguna con la vida humana, porque el científico recibe un acondicionamiento previo para hacer ciencia. ¿Verdad? Cree que cuando se pone el delantal blanco del laboratorio, se despega completamente de su personalidad. Es completamente una falacia. Es casi una actitud violento, un violentamiento frente a la vida. Exacto. Es como que la teoría violenta la vida, ¿no? O sea que la teoría es completamente independiente de la vida. Y en ese sentido no se entiende que se pueda decir, por ejemplo, que la ciencia es una actividad humana. ¿Verdad? Porque toda actividad humana tiene condiciones en la vida. Ahora, uno puede, obviamente, hacer un esfuerzo y adquirir un método para pensar lo que los científicos llaman objetivamente. A pesar de que uno es un sujeto, uno puede pensar objetivamente. Y uno puede seguir un método para poner entre paréntesis y eliminar, ¿verdad? Muchas formas de subjetividad que son incompatibles con la formulación de la teoría. Ahora, parece que se ve como una obsesión muy occidental que viene desde los griegos, ¿no es cierto? Nuestra obsesión por aislar el objeto, por separar el sujeto y por instalar, y la búsqueda de la verdad y la búsqueda de un fundamento, que es otra de las obsesiones de la filosofía. A lo mejor toda esa obsesión, esa búsqueda que cumplió un papel, está hoy completamente en crisis. Yo pienso que está, en todo caso, puesta en cuestión, ¿verdad? Todavía nosotros no tenemos, por ejemplo, una teoría de la verdad que nos diga en forma clara cuál es precisamente la deuda. Porque tampoco vamos a decir que hacer ciencia o hacer filosofía es lo mismo que decir cualquier cosa que a uno se le ocurre, ¿verdad? Y meter todos sus prejuicios y sus creencias infundadas, ¿verdad? Como parte de esa teoría. Es obvio que el científico tiene un entrenamiento para dessubjetivizarse en su actividad teórica y decir cosas que son verificables por otros hombres, que hacen el mismo proceso, ¿verdad? Que caminan esa misma distancia, ¿verdad? Entre el habla ordinaria, que es bastante irresponsable, eso hay que reconocerlo, y que por lo tanto necesita de una disciplina para darse el carácter de discurso teórico. Ahora, afortunadamente, Carla, que existe el arte, la música, la poesía, que son formas también de entender y conocer la vida, pero al contrario de lo que se plantea la filosofía y la ciencia ahí, al contrario, están atravesadas completamente por la subjetividad, están manchadas de... Exacto, pero no se avergüenzan de ello. Claro. Digamos, la diferencia estaría en que la teoría ha pretendido, ha hecho un esfuerzo, y yo pienso que es históricamente fecundo ese esfuerzo, ha hecho un esfuerzo, ¿verdad?, por constituir un pensamiento que no tenga deudas con la vida ordinaria. Pero hay también un elemento utópico en ese proyecto, ¿verdad?, en ese esfuerzo por tratar de pensar como si uno fuese, como si yo, fulano de tal, fuese cuando me he preparado y finalmente he logrado decir la verdad absoluta, ¿no es cierto?, me hubiese podido despejar de toda, ¿verdad?, mis condicionamientos humanos, familiares, culturales, y sobre todo con el lenguaje, la deuda con el lenguaje. Desde un punto de vista biográfico, por curiosidad, ¿cómo termina Winsgenstein? Me da la impresión que Winsgenstein es un personaje angustiado, hace mi sensación... Sí, muy tenso. ...divido, separado, tensionado, incluso en contradicción con sus propias afirmaciones. Exacto. Tiene una especie como de repulsión hacia lo mismo que él afirmaba. Él... Dibújanos un poco ese Winsgenstein humano, digamos. Él es una persona, digamos, que pertenece a una familia de personas muy amenazadas desde dentro, no amenazadas por fuera, porque como era una familia de gente muy rica, el dinero siempre protege mucho, ¿no?, digamos, de los accidentes ordinarios de la vida, ayuda a sobrellevarlos. Entonces, esta familia es una familia numerosa de muchos hermanos que reciben una educación muy estricta dentro de los términos de la cultura de la Viena, ¿verdad?, de fines del siglo XIX, comienzos del XX. Desde luego porque es una familia que, de origen judío, que está, ¿verdad?, pasándose a la cultura mayoritaria de carácter católico, ¿no es cierto?, del Austria de ese tiempo. Tres de los hermanos de Wittgenstein se suicidan, ¿verdad?, y otro sufre un grave accidente en la guerra, pierde un brazo, es el célebre pianista, ¿no es cierto?, para quien varios músicos escriben piezas de piano para la mano izquierda, ¿no es cierto?, ese es un hermano de Wittgenstein. Wittgenstein mismo es una persona que tolera difícilmente a su familia, los quiere mucho, pero lo posible a la distancia, ¿verdad? Él se va a Inglaterra y aunque cumple con ir a visitar a su familia, él ni le gusta mucho el Austria, ni la cultura vienesa de su tiempo, ni nada por el estilo. También odia a los ingleses y se hace una cabaña por allí en un lugar muy solitario, en Noruega, a la que se retira cada cierto tiempo a trabajar en parte, pero también a estar solo. Él es una persona que necesita mucho de la compañía de los demás, pero que en todo caso parece que necesitaba orgánicamente, ¿no es cierto?, periodos de soledad. Y es muy ascético en su manera de vivir. Es un hombre muy religioso. Es un hombre religioso y es paradójico, porque se supone que él ha tratado de desmontar y de decir que no se pueden afirmar ciertas cosas que... Sí, pero lo que pasa es que... ¿Cómo se contraece? ¿Se junta esas dos dimensiones? Él condena absolutamente la identificación de la religión con una doctrina. Él no piensa que en materia religiosa nosotros sepamos algo, ni menos que podamos enseñarle a otro. En ese sentido es completamente extraeclesiástico, ¿verdad? Él no reconoce, a pesar de que él ha recibido una formación católica, porque su familia ya comienza a pertenecer, se han convertido al catolicismo, él recibe como niño una formación religiosa. Pero él, digamos, cuando se habla de catolicismo, hay que tener cuidado, porque él no acepta que la iglesia le pueda enseñar algo a él. Porque en materia de religión, esa es su convicción, no hay nada que enseñar, no hay ningún hombre que sepa nada de nada. Entonces, sin embargo, él concibe a la religión como la expresión de necesidades personales, sin las cuales el hombre no sería quien es. Y en ese sentido, la religión pertenece a la humanidad del hombre. Pero de ahí a fundar una institución, o peor todavía, hablar, por ejemplo, de verdades reveladas o cosas por el estilo, a pesar de que su representación es religiosa, son cristianas, ¿qué otra cosa podrían ser? Claro, pues en la ciudad de 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 la ciudad. Sí, naturalmente. Bueno, con el budismo también tiene bastante que ver en ciertos respectos, sobre todo en este respecto de la apreciación del silencio. La religión se vive interiormente, según Wittgenstein, también según los budistas, se vive interiormente como una cosa profundamente personal, pero uno no está, uno no pertenece nunca a una comunidad religiosa. Entiendo, ahora está más cerca de los místicos, por ejemplo, alemanes, o antiguos místicos. También está cerca de eso que consideraban, sobre todo de la teología negativa, de la tradición, del Dios escondido, y del Dios sobre el cual un hombre no sabe nada, y por lo tanto hace bien en quedarse callado, ¿verdad? Es no decir nada. Pero yo creo que este tema es un tema muy... Yo me acuerdo, ¿verdad? Una vez una conferencia sobre la religiosidad de Wittgenstein en la Universidad Católica, donde luego de la conferencia muchas personas se pararon y se fueron durante la conferencia. Y otras que me hablaron después de mejor voluntad, que me toleraron hasta el final, otras me dijeron que era una cosa que lo que yo decía... Y no es lo que yo digo, porque yo lo que trato es de explicar a esta persona lo que él pensaba. Hay documentos de amistades de él, con quienes él hablaba de cuestiones religiosas, y que tienen entonces, ¿verdad? Tenemos documentos para saber cómo se expresaba él en la intimidad de una amistad muy cercana. Porque él con gente, digamos, con otra gente no hablaba de religión, porque en general él concibe a la religión como algo de lo que no se puede hablar. No se puede hablar. Se puede vivir. Se puede... Bueno, se vive. Se vive, pero no se puede hablar. Pero no se puede hablar. Exactamente. Porque normalmente lo que nos tendemos a creer en todos los ámbitos hoy día, o sea, el hombre casi por instinto que... A ver, uno puede hablar cosas sobre ciertas cosas, ¿no es cierto? O sea, uno vive estas cosas y tiene que hablar sobre esas cosas. Hay cosas que se pueden vivir, pero que en el lenguaje no tiene por qué tener una... No, y además que porque se deforma completamente su sentido. Digamos, yo creo que la prohibición de hablar sobre estas cosas, que en el Tractatus es una verdadera prohibición, y luego es una cosa tolerada, pero no aprobada. Ahora es un acto de profunda humildad, en el fondo. De profunda humildad. De la capacidad humana, de la teoría, del lenguaje, frente a lo que lo excede. Absolutamente. A lo que lo excede, definitivamente. Vamos a dar un salto, porque prometimos que íbamos a navegar. Desde Vígense nos vamos a pasar a un escritor distinto, de otra nacionalidad, un escritor, no un filósofo, el polaco Josef Theodor Konrad Korseniewski, de 1857 a 1924. Korseniewski era su verdadero nombre, que él acortó... En Josef Konrad. Josef Konrad. Voy a partir leyendo el primer... ...de esta magnífica novela que se llama La Línea de Sombra, que dice así... ...sólo los jóvenes conocen momentos semejantes. No quiero decir los muy jóvenes, no. Pues éstos, a decir verdad, no tienen momentos. Vivir más allá de sus días, en esa magnífica continuidad de esperanza, que ignora toda pausa y toda introspección, es privilegio de la primera juventud. Y más adelante, dice... ...llenos de ardor y de alegría, caminamos, reconociendo los lindos de nuestros predecesores, aceptando tal como se presentan la buena suerte y la mala, las duras y las maduras, como suele decirse, el pintoresco destino común que tantas posibilidades guarda para el que las merece, cuando no simplemente para el afortunado. Sí, caminamos, y el tiempo también camina hasta que de pronto vemos ante nosotros una línea de sombra advirtiéndonos que también habrá que dejar detrás de nosotros la región de nuestra primera juventud. ¿Por qué cogiste tú qué te apasionó, qué te interesó, tú desde la filosofía, digamos, este escritor de Joseph Conrad y esta novela magnífica, La Línea de Sombra? Vamos a decir a nuestros telespectadores que Joseph Conrad es autor de otra novela, quizá más popular, que es El viaje al corazón de las tinieblas. Sí, Heart of Darkness. El corazón de las tinieblas. ¿Qué quiere decir el corazón de las tinieblas? De la cual Coppola hizo la famosa película Apocalypse Now. Exactamente. ¿Qué es lo que te interesó y qué te atrajo de Conrad? Yo estoy tratando de escribir un libro sobre el concepto de sentido y sin sentido, y su contrario, sin sentido. Y en la literatura he encontrado más inspiración que en libros de filosofía, porque en libros de filosofía no hay mucho sobre esta cuestión del sentido, ya sea porque se lo da por descontado o ya sea porque se lo entiende en un sentido puramente semántico. Quiere decir, las palabras tienen significado y entonces sentido y significado son eso que tienen las palabras cuando forman parte de una frase o proposición. Pero nosotros también hablamos de sentido en otras acepciones, como el sentido de la historia o el sentido de la vida, o cosas, o esta situación no tiene sentido para mí, me retiro, me voy a otra parte, etc. Este es un concepto bastante elusivo. Entonces he encontrado que los literatos pensantes se han ocupado mucho de este asunto. Entonces los he estudiado. Por ejemplo, Fernando Pessoa, que continuamente en su obra afirma el sin sentido de todo. Incluso dice, decir que las cosas no tienen sentido, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, habría que quedarse callado, ¿verdad? Estudié eso y escribí algo que se va a publicar ahora pronto sobre la postura de Fernando Pessoa respecto de esta cosa oscilante, que a veces las cosas tienen sentido para nosotros, pero lo pueden perder, ¿no es cierto? Y entonces entramos en otro tipo de relación con ella, etc. Y entre eso encontré también a Juan Luis Martínez, como una persona que había reflexionado profundamente. El poeta chileno. El poeta chileno, Juan Luis Martínez, cuya obra está recién terminando de aparecer, porque hay muchas cosas inéditas de él que no se han publicado, o cosas publicadas en lugares oscuros que no son abordables para nosotros en todo momento. Y entonces encontré que también Conrad era un verdadero pensador sobre esta cuestión del sentido y la posibilidad de perder el sentido, de que el mundo, las cosas, la vida, pierdan el sentido para nosotros de pronto. Y en la línea de sombra, la novela de la cual tú leíste, esos pasajes tan importantes, de la línea de sombra, la pérdida de sentido se plantea como el paso que un personaje joven da, ¿no es cierto?, al pasar de una juventud ilusa al mundo que Conrad pensaba que era el mundo normal, que es el mundo de la maldad, la hipocresía, ¿verdad?, y la perversidad en general. En el fondo, ahí estamos, lo que está a bordo de Mercura es la pérdida de la inocencia, ¿no? Es el fin de la inocencia. Lo que habitualmente se llama la pérdida de la inocencia, Conrad lo interpreta de esta otra manera, de que cuando se pierde lo que habitualmente se llama la inocencia y que él llama la pérdida del sentido de un mundo en el cual el joven se ha estado desarrollando, ¿verdad?, cuando ocurre esto, ocurre en realidad una catástrofe, una especie de naufragio, porque como Conrad usa mucho esta metafórica náutica, ¿verdad?, porque escribe tanto sobre el mar y eso es un tema también muy importante de él, ¿no es cierto?, es como una especie de naufragio vital, ¿verdad?, por la que el personaje parte y que lo deja en estado de total desnudez, de modo que tiene que reconstruirse más allá de la línea de sombra, ¿verdad? Y si quiere seguir viviendo, lo que no es seguro, porque muchos de estos catástrofes vitales en Conrad llevan al suicidio, ¿verdad? Si quiere seguir viviendo, tiene que reconstruirse más allá de la línea de sombra. Este personaje quiere decir que es un joven al que se le da el mando de un barco. Exacto. Bueno, por lo tanto, este viaje es un viaje interior y al mismo tiempo es un viaje exterior, en una asociación de peste, de enfermedad y de muerte de todas las tripulaciones. Y de falta de viento, ¿por qué? Es porque el barco no se puede mover, como se trata de navegación en términos tecnológicos muy sencillos, se trata de navegación a vela, ¿verdad? Entonces, el barco que se le confía se estaciona en el Golfo de Siam, ¿verdad? Y no se mueve. Pero tampoco está en la costa, sino que está en el Golfo sin poder llegar a tierra a buscar auxilio para la peste que cunde y que está matando a los marineros. Es literal, pero es casi una metáfora de lo que nos ocurre quizá a todos nosotros en la vida. Yo pienso que Conrad tiene esta visión muy dramática del cambio de etapas vitales, que pasar de una etapa vital de inocencia, ilusión, sueños, y luego de creerse realmente el ombligo del mundo, como el personaje juvenil frecuentemente. Como todos los adolescentes. Como todos los adolescentes. De creer que el mundo gira alrededor de ello, lo cual tiene una cierta verdad, pero no es una verdad que se pueda tomar literalmente en esa forma. ¿Para qué ocurre después de esta catástrofe? En que se ha perdido toda la ilusión, se ha perdido la inocencia, y aquí en esta novela lo que hace Conrad es que nos enfrenta en realidad a unas fuerzas misteriosas también que gobiernan casi un destino, o anti-destino, no sé cómo se podría llamar eso. Fuerzas oscuras, de todas maneras. Oscuras, sí. ¿Cómo reconstruirse a partir de eso? Vitalmente, digamos. Vitalmente, desde luego, la única lugar en que este personaje menciona a Dios, ¿verdad?, es después de este naufragio vital. Entonces, es obvio que está dispuesto a confiarse en una providencia o en un Dios, digamos, que ha permitido que le pase todo esto. Por lo tanto, tratar de recuperar el sentido, ¿verdad?, asimilando la experiencia negativa, el naufragio de su existencia anterior, ¿verdad?, asimilándolo como una lección, como que hubiese una intención sobrenatural que ha querido enseñarle algo. Entonces, digamos, eso de ver, es muy tradicional, lo de ver, ¿verdad?, las experiencias catastróficas, ¿no es cierto?, como pruebas a que somos sometidos para que crezcamos, lo que Lessing llama la educación del género humano, ¿verdad?, que Dios hace pasar, entonces, ¿verdad?, al hombre por pruebas terribles para que crezca, o sea, para que las oportunidades dolorosas y catastróficas le enseñen a ir más allá de sus dotes elementales con las que nace, para que se desarrolle, para que llegue a ser más complejo, más profundo, ¿verdad?, y más inteligente. Entonces, el personaje, el único signo que se da al final de la novela es que el personaje comienza a ver todo este hundimiento de su vida juvenil y de sus ilusiones y sueños juveniles como una lección, ¿verdad?, que ya es una interpretación optimista, porque si se mantuviese en la catástrofe de todos los sentidos, tendría que decir, el mal no tiene ningún sentido. A mí me ha pasado, he sufrido todo esto, he perdido todo lo que tenía y no he ganado nada. Pero si se lo ve como una lección, se lo ve también como una oportunidad de aprender y de colocarse más allá de esa catástrofe. Como un Job, ¿verdad?, el personaje como un Job, un Job a que se le ha quitado todo. Exactamente, como un Job a que se le ha quitado todo, pero Job parte de la fe religiosa. En cambio, este no. Este es uno, ¿verdad?, que como un verdadero loco se mete en cosas de adultos sin saber nada de nada, ¿verdad?, y cree que esto, que esta es la oportunidad de su vida y que va a salir triunfante de todo. Ya se ha imaginado la maravillosa navegación que va a hacer por los mares más peligrosos y cómo va a, sobre todo, cómo va a ejercer el poder político sobre esa pequeña muestra de humanidad de los marineros que van en su buque y que pasan a depender de él, que es un niño, en realidad. Te voy a hacer una pregunta más personal. Sí. A ver, ¿tú te identificas de alguna manera con este personaje? No. Ya. No, porque yo nunca fui tan optimista. Digamos, no. Yo creo que a mí las pruebas me llegaron como antes de... Ya. Las cosas difíciles, ¿verdad?, que me costó superar, me llegaron ya cuando yo era muy pequeña. Ya. Entonces, no desarrollé nunca esta confianza alocada en que yo podía hacer cualquier cosa que me propusiera. ¿Y tú estudias esta filosofía por qué? Desde el punto de vista vital, bien profundo. Sí. No me digas por qué esto, porque recibí un libro y todo. No, no. Bien profundamente. No sé, Farida Serán, que me hizo una vez esta pregunta, yo le dije, bueno, porque yo siempre, desde muy temprano, comprendí que la dependencia de las mujeres tenía que ver con su dependencia económica, con que no sabían hacer nada, ni ganarse la vida, ni nada. O sea, que yo muy temprano comprendí que tenía que tener una profesión. Entonces, Farida, que es tan inteligente, me dijo, pero elegiste la filosofía, como diciendo, qué cosa tan incongruente, ¿verdad?, porque la filosofía nunca ha mantenido a nadie. De hecho, ella tiene toda la razón. O sea, que esa respuesta no debe ser buena. Debe ser una respuesta. Tratemos de responderla ahora. Filosofía, ¿por qué la filosofía? ¿Qué te da la filosofía? ¿Te da un sentido? ¿Te ordena? A mí me ha enseñado a pensar, obviamente. Me ha enseñado a leer cosas difíciles, me ha enseñado a pensar, ¿verdad? Y me ha enseñado, además, muchas cosas que yo tiendo a creer que son verdades mejores que otras verdades que uno recoge así al paso de oír hablar a otra gente, ¿verdad? En ese sentido, los filósofos han sido, para mí, muy buenos interlocutores, porque yo me he levantado, ¿verdad?, en mi ignorancia, hasta poderlos comprender. Incluso, algunos que son muy difíciles, famosamente difíciles, con trabajando he llegado, todo lo he conseguido trabajando. Trabajándolo he llegado, ¿verdad?, a poderlos entender. Eso ha sido para mí siempre una provocación. La dificultad es una provocación, o la dificultad en cierto terreno, en este terreno. Bueno, porque yo debo confesar que desde muy pequeña me gustaban mucho las palabras, para, digamos, yo me ensayaba en hablar palabras que no entendía, ¿verdad? ¿Te gustaba los palíndromas, cosas así? No, 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 las palabras, las palabras corrientes. Me parecen maravillosas. Hasta hoy, cuando encuentro leyendo en castellano una palabra que no entiendo, corro al diccionario para ver y para, digamos, me gustan todas las palabras casi, ¿verdad?, algunas más que otras, pero todas las palabras. Y entonces yo creo que el hábito, por ejemplo, de leer el periódico todos los días, allí yo aprendí casi sola a leer para poder leer el periódico. O sea que tengo una como innata vocación, yo no diré literaria, pero por las letras, por las palabras, por lo escrito, por lo, digamos, no lo sé decir de una manera. Esta inclinación, claro, no es una inclinación específica hacia la filosofía, pero sí hacia lo difícil de entender. Pero la filosofía no tiene que ver también, de repente, con las palabras, el hecho de que la filosofía busque aclarar un concepto, una idea, tiene que ir a hacer una genealogía o una, ir al origen de algo. Tiene mucho que ver con el lenguaje. Heidegger hace mucho de eso con las palabras. Absolutamente. Heidegger se confía demasiado, a mi juicio, en las etimologías, que son a veces el producto de azares históricos que no tienen mucho que ver con el sentido profundo. Pero como Heidegger no cree que la historia sea azarosa, sino que piensa que la historia, la historia del ser, digamos, tiene una dirección que aunque no la podamos formular, de todas maneras, es una dirección que tiene un orden interno, ¿verdad? Que tiene un sentido, que tiene una meta, yo no sé bien cómo decirlo, aunque él evita ese vocabulario. Y tú compartes esa afirmación, ¿crees que hay un sentido de ser? ¿O dónde hay un sentido, por decirlo de alguna manera? Bueno, un sentido de ser, sí, yo creo que hay, ¿verdad? ¿Y cuál es eso? De que algo... Bueno, el que haya... Es decir, estás temible. No sé cómo me las puedo arreglar. Fluyendo como lo hace siempre, pues, navegando con el personaje de Conrad. Pero Heidegger mismo no dice cuál es el sentido de ser. Dice que, dice una cosa interesante y cuestionable, que ser, la palabra ser y la palabra sentido son sinónimos, lo cual yo personalmente no creo, porque yo creo que existe el sin sentido. Y si existe el sin sentido, hay que decir que hay seres que carecen de sentido, que existen pero que no tienen sentido. Aun cuando para Heidegger ser y existir no es lo mismo, ¿verdad? Pero ahí no nos vamos a meter en estos enredos de vocabulario. Yo no sé contestar a tu pregunta cuál es el sentido de ser. Pero sí puedo confesar que me asombra, digamos, que haya ciertas cosas. Por ejemplo, una cosa que me asombra ahora último tremendamente es la belleza de los animales, que antes yo no veía. Veía la belleza de las flores, que parece más accesible y además una afición femenina muy profunda. Pero no veía la belleza de los animales. Pero ahora que hay en la televisión este canal... Discovery Channel. Exacto. Y el otro que viene ahora, el National Geographic, en el cual hay muchas películas sobre vida natural. Yo encuentro que eso es la cosa más interesante que puede uno contemplar. Es interesante porque nosotros los seres humanos, de alguna manera, estamos siempre buscando sentido. Exacto. Estamos buscando la belleza mirándonos el ombligo. Exacto. Y le hemos dado la espalda a nuestros predecesores y a nuestros compañeros de este planeta, que son los animales. Y el mundo animal, digamos. El mundo animal. Interesante. Es muy interesante. Podemos pensar en el mundo animal. Alguien podría hacer eso. Sí. Y además yo me convertí por obra de... como siempre me convierto por argumentos. Existe un filósofo norteamericano que se llama Peter Singer. Y que ha entonces hecho, denunciado la inmoralidad que la civilización tiene respecto, no de la naturaleza en general ya, sino respecto específicamente de los animales. ¿Verdad? Y que habla entonces de los derechos de los animales. Yo la primera vez que vi esa frase, los derechos de los animales, me pareció aberrante. Porque yo asocio la posesión de derechos con la racionalidad. Yo digo, solo los seres racionales tienen derechos. Pero pensándolo bien, y como este es un argumentador, este Singer es un argumentador, pero verdaderamente avasallador. O sea, que uno lee sus libros y queda convertido en esta visión según la cual la civilización moderna es profundamente inmoral en su relación con los animales. ¿Verdad? Y que desde ese punto de vista, si uno admite eso, que existe la posibilidad de relacionarse moral o inmoralmente con los animales, uno ya tácitamente está aceptando que los animales tienen derechos. Entonces, eso cuestiona toda la historia del pensamiento jurídico tradicional, según el cual los derechos son, ¿verdad? Portadores de derechos son solo los seres pensantes y los demás no tienen derechos algunos. Bueno, como lo dice Hegel, sin arrugarse, la naturaleza nos ha sido dada para que hagamos con ella lo que queremos, o sea, servir nuestros intereses. Pero como nos ha salido tan mal ese negocio, que tenemos el mundo, ¿verdad?, dañado por nuestros intereses, entonces ahora estamos abiertos a escuchar a un hombre como Pita Singer, ¿verdad?, que nos hace ver, ¿verdad?, que hay... Compartimos el mundo con otros seres vivos que tienen también derechos y que esos derechos no se fundan sobre el pensamiento ni la razón. ¿Por qué fundan todo solo la razón, además? Bueno, porque... ¿Por qué tiene que ser eso? Bueno, pero... Esa es la tradición, ¿sabes? ¿Por qué? En filosofía, esa es la tradición. Pero nos ha hecho tan mal eso también. Nos ha hecho mal. Por eso es que ahora está en cuestión. Porque por fin vemos la otra perspectiva de todo lo que estamos esclavizando y pisoteando, ¿verdad?, por reclamar que el mundo nos ha sido dado para que hagamos con él, ¿verdad? Lo que dice... Esto está en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en que el mundo es un algo dado al hombre, crecer y multiplicados, ¿verdad? Y ahí está el mundo como escenario de todo esto. Pero ahora no. Ahora que lo hemos echado todo a perder, vemos con claridad que tenemos que repensar eso, ¿verdad? Y ver, entonces, que otros seres vivos, por las razones que sean, tienen también, ¿no es cierto?, derechos y que debemos ampliar nuestra concepción. Hay que volver un poquito atrás porque ahí nos metemos en temas morales también. En temas morales, sí. Y ahorita hablaste por ahí de la moral vista por Wittgenstein, ¿verdad?, y hablas de una moral del contentamiento, creo que por ahí va el asunto. Sí, por ahí va. ¿Qué significa fundar una moral sobre el contentamiento? O sea, contentarse. Estoy contento con lo que tengo. Es una moral de la pasividad. No. Es una moral mínima. Una moral... Tiene algo de... Apática. No, apática no es ni pasiva tampoco. La idea es la siguiente, de que en general, la moral como se la ha concebido, sobre todo modernamente, porque antes había una moral de los ejemplos y de las virtudes, que es diferente de la tradición moderna, que es una moral de la acción humana. Una moral que quiere gobernar la conducta humana, o sea, los actos. Y se ha creado en esta tradición la apariencia falsa de que lo que, ¿verdad?, de que nosotros hacemos todo, ¿verdad?, de que nosotros de alguna manera somos responsables de nuestros actos, pero por ser responsables de nuestros actos, somos responsables de quienes somos, como dice Sastre, de todo. Entonces, en Wittgenstein, sin que él desarrolle nunca estas ideas, eso que hay en el libro es inventado por mí, ¿no? Pero claro, estimulada por esta intuición de Wittgenstein, de que la mayor parte de las cosas importantes en nuestra vida nos suceden sin que nosotros las hayamos hecho. Simplemente, como dice Wittgenstein, nos ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, nos ocurre un accidente que nos deja paralizados o lo que quiera que sea. Nos ocurre que se nos mueren los, ¿verdad?, personas. Nos ocurre el amor. Nos ocurre el amor, etc. Entonces, nuestra responsabilidad no puede ser por todo lo que somos, porque hay este importante ingrediente de aquello que nos sucede sin que nosotros seamos los autores, ¿verdad?, de esos sucesos, los generadores de esos sucesos. Entonces, a esa moral que se deriva desarrollando, como yo he hecho un intento de desarrollar eso, lo llamo moral de la aceptación, ¿verdad? Para que nosotros, ya sean las consecuencias imprevistas de nuestros actos, ya sean los acontecimientos de que no podemos responder porque no vienen de nosotros, no son parte de nuestra iniciativa que hayamos tomado. Nosotros tenemos que tomar una posición frente a lo que nos sucede. ¿Ya? Y en esa posición está envuelta nuestra libertad. Nosotros, si nos quedamos ciegos, podemos aceptarlo, tratar de adaptarnos y aceptarlo, ¿verdad?, de como una cosa que no podemos evitar, que nunca hemos podido evitar y que también se puede vivir como ciegos. O podemos rebelarnos frente a eso y vivir con un odio permanente hacia esta limitación. Esa decisión que tenemos que hacer, esa toma de una postura, es muy importante desde un punto de vista moral. Y en general, en un tratado moral, jamás se la considera. Jamás se considera que nosotros tenemos que hacer una negociación con lo que nos sucede, en la cual está envuelta nuestras preferencias, nuestro carácter, ¿verdad? Ahí sí que tenemos que tomar una iniciativa. Yo tengo que aceptar lo que me pasa sin intervención mía. Tengo que arreglármelas con eso de alguna manera. Pero espérate, pero lo que plantea bien es que como un imperativo, ¿hay que aceptar, hay que contentarse con lo que nos viene? No, con algunas cosas que nos vienen. Nosotros vamos a elegir, ¿verdad? Nosotros vamos a decidir qué aceptamos y qué cosas combatimos. Por ejemplo, uno puede tener pésima memoria y puede hacer un esfuerzo por desarrollar una mejor memoria. Hay tecnología, hay esfuerzos que se pueden hacer. Hay, por ejemplo, pedagogía que hacen aprenderse de memoria, poesía como antes se hacía. Sí, claro. ¿Verdad? Aprender de memoria para darle un contenido a la memoria y desarrollarla. Pero nosotros frente a lo que nos sucede tenemos que adoptar una posición. Algunas de estas cosas que nos suceden y que no proceden de nosotros las podemos aceptar de buen grado. Eso es lo que dice Victor. ¿Eso es la felicidad? Parece que esa es la posibilidad de ser feliz, la capacidad de... pero ya sería un modo de hacerse uno feliz, reduciendo sus exigencias, ¿verdad? A lo que le he dado. ¿Qué es para ti la felicidad, filosóficamente y vitalmente? No, yo no creo que la felicidad sea... que se pueda tener un concepto concreto de felicidad. Es una palabra formal que designa... por ejemplo, alguna gente concibe la felicidad como tener mucho dinero, otros como ser muy pobres y soportarlo con paciencia, la pobreza. Pero sin embargo esa palabra se usa y tiene un valor. Se usa. Por algo, ¿no? La que hablamos con eso. Por algo el lenguaje la colocaba ahí. Es muy subjetiva la palabra. Porque cada uno de nosotros concibe la felicidad de otra manera. Entonces, digamos, ¿cuál es el contenido de la felicidad? ¿Y por qué nos entendemos todos cuando decimos la palabra felicidad? Porque sabemos que designa formalmente, es una palabra formal, que designa lo que el otro quisiera tener. ¿Verdad? En general, aun cuando yo puedo decir, todos aspiramos a la felicidad y tenemos derecho, como dice Kant, tenemos derecho a querer ser felices y a hacer lo posible por conseguirlo. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que estemos todos persiguiendo los mismos fines. Porque, digamos, porque concebimos la felicidad de diversas maneras. Hay un personaje famoso que nos ha sacudido desde siempre, ha sacudido nuestra imaginación, que de alguna manera tiene que ver con esto del sentido, de ese sentido, con la felicidad, con la ilusión. Sí. En un lugar de la mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un helalgo de los de Lanza, Nastillero, Adarma, Antigua, Rocín, Flaco y Galgo, Corredor. Una olla, algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de dañadura los domingos, consumía en las tres partes de su hacienda. Este hombre, que sale, Lanza, en Rister, en un mundo abandonado por los dioses, en el mundo que ya, despoblado de dioses, y que de alguna manera va a sufrir una serie de tropiezos, tú tienes una hipótesis bastante singular, digamos, y contra lo políticamente correcto en cuanto a lectura del Quijote, ¿eh? Exacto. Me gustaría que me explicaras, porque tú de alguna manera planteas en uno de tus ensayos de este libro sobre el Quijote, que la idea tradicional, o la lectura tradicional del Quijote, nos presenta a este personaje como un modelo moral, y que eso es un error garrafal en términos de lectura del libro. Explica esa afirmación. Pégale un palo a un amuno y a sorrir a todos los españoles. A José Echeverría, un filósofo chileno que también escribió un libro que se llama El Quijote como figura de la existencia humana. Yo encuentro a Don Quijote maravilloso, y lo quiero mucho, la novela de Cervantes, me encanta, la he leído muchas veces. Te hace reír a gritos, ¿no? A gritos. Muchísimo, muchísimo, muy cómica la hallo. Pero creo que se la malentiende si se piensa que Don Quijote es un modelo que nosotros pudiéramos imitar en algún sentido, ya sea en nuestra existencia, o ya sea un modelo del hombre bueno que pelea con el mundo malo, ¿verdad? Y siempre es derrotado por la maldad, pero no se da por vencido, etc. De hecho, hay estatuilla de Quijote, hay gente que tiene estatuilla. Exactamente. Porque lo usa como ejemplo de vida. Exacto, como ejemplo de vida. Yo eso lo objeto porque creo que nosotros no podríamos vivir como Don Quijote, aunque quisiéramos. O sea que creo que es un modelo, si se lo toma como modelo, lo considera un modelo extraviado. En general... ¿No podríamos por qué? ¿Por qué? ¿Desconfía la capacidad del hombre de realizar hazañas épicas, de tener gestos de grandeza o de jugársela de repente por un sueño? No, yo creo que el hombre es capaz y tiene derecho a jugársela por lo que él crea que vale la pena jugársela. En ese sentido, yo soy libertina completamente, partidaria incondicional de la libertad propia y de los demás, o sea, de todos. Más libertaria que libertina. No, lo digo en broma. Libertaria es la palabra. Yo lo que combato es una interpretación de Don Quijote. Yo creo que Cervantes ridiculiza el tipo de idealismo, digamos, que no se fija en las circunstancias, que no calcula las consecuencias de los actos y todo eso. Yo creo que Cervantes ridiculiza eso en Don Quijote. Pero como Don Quijote, al mismo tiempo que ridículo, es un ser tan maravilloso, ¿verdad? Sí. Entonces resulta que se produce como una especie de contagio poético del lector con este personaje. La gente se ríe de Don Quijote, pero luego se olvida de esa parte y se queda nada más que con el Quijote, ¿verdad? Que no ahorra fuerzas, que no calcula las consecuencias, que es desinteresado porque no saca más que apaleo de sus famosas aventuras. Puros magullones. Es un idealismo ciego, de alguna manera. Es un idealismo, es como lo llamó un crítico muy agudo del Quijote, lo llamó una idea fija. O sea, lo trató como una forma de locura realmente, ¿no es cierto? Entonces, el lector habitualmente se deja arrastrar por el entusiasmo poético que hay en el libro y que es de altísima calidad. Y entonces, ¿cree que el hombre común y corriente podría en su vida intentar, por lo menos imitar hasta cierto punto, a Don Quijote? Ahora, eso es una tendencia que ocurre. Yo no lo creyó, yo lo niego. De alguna manera la gente busca también, alguna gente de un tipo lector, busca la literatura, de alguna manera, aquello que no está en la realidad. Exacto. Y a veces aplicarlo. Ahí se producen unas ecualizaciones y unos traspasos que son complicados. Entre poesía, realidad, literatura, realidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu planteamiento? Mi planteamiento es que si nos vamos a referir al Quijote, yo consideraría fatal que el Quijote fuese un modelo moral para mucha gente. Porque Don Quijote, digamos, se permite ignorar, por ejemplo, las circunstancias en que actúa. Él ve algo, lo interpreta como le da la santísima gana y saca la espada y le da por la cabeza a quien quiera que se le ponga por delante. Uno, no considera las circunstancias. Dos, no considera las consecuencias de sus actos. Que la mayor parte de las veces dejan, como dicen los adolescentes, queda la crema detrás de Don Quijote. Y a él es completamente indiferente. Ha cerrado a los demás, a los otros. Totalmente encerrado. Y él lo dice literalmente, yo cito esos pasajes, en que él dice, a mí lo único que me importa es imitar a mis modelos, el amadiz de Gaula, y comportarme en un mundo ajeno a la caballería, comportarme de acuerdo con la moral del caballero andante. Y un personaje que nunca se ríe. No, jamás. Eso es interesante. Nunca, no se ríe. Sancho se ría costadero muchísimo. Y Cervantes, ni decir, ¿verdad? Claro, está riendo atrás. Ahora, sin embargo, estando de acuerdo con tu interpretación, el encuentro que limpia un poco esta simplificación, además de la confusión, y como se enseña Quijote en los colegios y todo. Sin embargo, fíjate que al final, cuando Sancho se acerca al lecho moribundio, el Quijote, o sea, Don Alonso de Quijana, abjure y dice, yo no voy a hacer a Don Quijote, soy Don Alonso de Quijana, se acabó. Y en un momento de lucidez, Sancho llorándole, dice, ay, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y vive a muchos años. Porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más, sin que nadie lo mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizás tras de alguna mata hallaremos a la señora de una instrucción de encantada que no haya más que ver. O sea, le está diciendo, necesito una ilusión para vivir. Porque lo que le ocurre al lector de este maravilloso libro, ya le ha ocurrido a Sancho de tanta cosa que ha visto actuando a Don Quijote, se ha quijotizado en cierto modo. Y entonces al final, cuando Don Quijote recupera el sentido común, ¿verdad? Sancho lo quiere todavía retener. Retener, desde luego porque se le acaba esta profesión tan entretenida de andar por allí, por el mundo, con su señor, ¿verdad? Y haciendo locura. Pero no, pero la gran pregunta en el fondo es que a lo mejor, a pesar de que lo queramos o no, pareciera así como no podemos no vivir religiosamente, bien, es decir, que somos instintivos, pareciera que no podemos vivir casi orgánicamente sin ilusión los seres humanos y sin sueños a veces quizás un poco locos. Porque incluso somos capaces de perdonar a estos locos, estas como caídas, errores, ridiculeces, porque pareciera que necesitáramos orgánicamente el sueño, la ilusión, la utopía. Yo creo que sí. Y dice algo así, ¿no? Cuando él con él examina el panorama de su propio tiempo, el mundo de la ciencia, el mundo moderno, lo encuentra devastadoramente desierto, ¿no? Es espantoso. Se puede vivir sin... No, yo creo que no se puede, pero no se debe convertir esto en una moral, ¿verdad? Porque si todos, digamos, está bien que cada persona haga alguna locura de vez en cuando, pero si todos simultáneamente actuásemos como locos, ¿verdad? El mundo y la sociedad se volverían imposibles. Hay un artículo interesante que leí de Vargas Llosa el domingo pasado sobre Argentina, que dice que Argentina en el fondo produjo a Borges, un gran creador de literatura fantástica, y que es el ejemplo más máximo de la literatura de la realidad y que los argentinos han vivido una ilusión en una inrealidad permanente y que hoy se encuentra con la realidad. Es interesante ese paralelo, pero yo conozco muchos argentinos que son muy sensatos, no me comprometo con la tesis. Me parece interesante que se diga, y es un hallazgo literario, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero no se puede tomar al pie de la letra, porque la verdad es que la irresponsabilidad política, digamos, de los gobernantes y de la gente que se ha zarreado todo ese dinero en la Argentina, es un país riquísimo. Como se decía antes, como chiste, Perón es un genio, ¿pero por qué? Entonces, la respuesta era porque consiguió arruinar a la Argentina. Porque realmente no es fácil, ¿verdad? Un país como la Argentina no es fácil arruinarlo. Todavía existe ese tipo de propiedad agrícola en que se crían grandes rebaños de animales sueltos. No hay límites entre las propiedades. Digamos, se sueltan y luego se recogen las crías, ¿verdad? Como quien sale por el bosque virgen a recoger mangos, ¿no es cierto? O sea, una cosa impresionante, la facilidad con que se puede vivir del territorio argentino, que es algo maravilloso. Ahí sorprende quizás un país que tiene una cultura tan grande, un desarrollo intelectual, un desarrollo filosófico, que eso no haya sido utilizado o no se haya traducido en las élites gobernantes como una manera de actuar y de... Yo no sé, yo tengo una superstición en ese respecto. Yo creo que hay... Ahora yo no debería estar hablando de esto, pero de todas maneras... No, te llevé, disculpame. Yo creo que hay países que, por alguna extraña vocación, que tienen todo lo que hace falta para ser extraordinarios, y que tienen una especie de torpeza de carácter político. Digamos, se me ocurre una comparación macabra entre la triste historia política de Alemania, y la historia política de la Argentina es para llorar al grito. Claro. Entonces, ¿por qué le falta a un país que lo tiene todo, y que tiene una clase tan educada, que tiene una educación mucho mejor que la nuestra, y que tiene tanta gente inteligente, y que hacen tantas cosas de primer orden, por qué en política no le ven el ojo a la papa, como dice la gente, ¿verdad? Que dice popularmente, no ven el ojo a la papa, ya es el colmo de la ignorancia. Bueno, eso es una pregunta interesante a responder, hay que pensar la Argentina. Yo te voy a agradecer, Carla, por esta conversación, este viaje que hemos hecho a partir de tu libro, Estimulante, viste, está donde nos llevaste ideas y ocurrencias. Vamos a invitar a nuestros telespectadores a conseguir este magnífico libro. Seguimos esperando tus próximos libros, porque siempre es maravilloso conversar contigo. Y te aprovecho de entregar el último ejemplar de Noreste que tiene que ir con Argentina, y cuyo título dice Bill Gates se compró Argentina. Ah, pero qué cosa más espectacular. Ahí está. Se compró Argentina, pero me parece que este periódico contiene noticias mucho más interesantes que otros. Muchas gracias y mucho gusto, Cristian. Gracias, Carla, por haber estado conmigo acá.